Música Qué bueno es el maestro ¿Con qué le podré pagar? Cuando me vio navegando En el mundo de maldad Extendió su santa mano Él me hizo rescatar Maestro Oh maestro Maestro de Galilea Tú me vistes naufragando Como el barco en la marea Maestro Oh maestro Maestro De Nazaret No te olvides De los suyos No los dejes Perecer No te olvides Mi vida ya estaba perdida El enemigo me hirió Pero el buen samaritano Transitando me encontró Me extendió su santa mano Mis heridas las curó Maestro 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 de Galilea Tú me vistes naufragando Como el barco en la marea Maestro 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 de Nazaret No te olvides De los suyos No los dejes perecer 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 Gracias por ver el video.